Dice así, voy a leer desde el 19 en adelante, Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y algo que veíamos la semana pasada, hermanos, es que no debemos nosotros acusar a nadie sin ningún motivo, ¿verdad? No acusar, no juzgar injustamente, esto lo estudiamos la semana pasada, y es lo que dice el texto, Contra un anciano no admitas acusación, sino con uno o dos, con dos o tres testigos, perdón. Y luego vimos la palabra, que era la palabra categoría, que es la palabra acusar. Ahora, ¿alguien me puede decir algo del significado de esta palabra? Es etiquetar, ¿verdad? Es etiquetar, ¿verdad? Esa es la idea, etiquetar a alguien. Y les decía, una vez que ponemos una etiqueta, es muy difícil quitarla. Y casi, casi como los apodos, ¿no? No sé si tengan ustedes algún apodo, si le digan el güerito, la güerita, si le digan el gordito, ¿verdad? No sé, podemos imaginar el rabanito, ¿no? Hay muchos, nos ponen apodos, a veces nos gustan, a veces no, pero ese apodo, ¿saben qué? Se queda con nosotros para toda la vida. Y el problema de acusar a alguien, y sobre todo cuando es sin razón, es que le ponemos una etiqueta que no se la vamos a poder quitar. Esa persona, toda la vida va a estar etiquetado de esa manera. Y lo que vemos en la Biblia, hermanos, no debemos de hacer, no debemos de poner etiquetas en nadie, especialmente si no hay una razón para hacerlo. Sin embargo, dice la Biblia que si hay dos o tres testigos, es decir, si dos o tres personas vieron que una persona hizo algo mal, entonces sí, esa persona sí debe ser acusada, porque no están inventando. Estamos viendo que esa persona ha hecho algo que está mal, ¿me explico? Entonces, no se trata nada más de acusar sin razón, sino de que vemos nosotros cuando alguien ha hecho algo que está mal. Vamos ahora, hermanos, al siguiente consejo, número dos. Y dice nuestro texto veinte, A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahora, Pablo, en este pasaje, hermanos, está contemplando el caso de un líder que sí cayó en pecado. Quiero que entiendan, hermanos, que seguimos siendo seres humanos, aunque nosotros seamos creyentes, seguimos siendo seres humanos. Y ya lo que quiero decirles es que si no hacemos las cosas horribles que otra gente hace, es porque tenemos a Dios en nuestra vida, y porque el Espíritu Santo y su palabra nos controla. Es decir, yo podría emborracharme, espero que nadie malinterprete lo que digo, no me emborracho, no tomo, ni quiero hacerlo, no lo hago, no lo he hecho, creo que nunca lo he hecho en mi vida, de hecho, jamás me he emborrachado, pero yo podría hacerlo, hermanos. ¿Entiendes lo que digo? Yo podría, cuando alguien, ha habido gente, por ejemplo, que me muestra el dedo cuando yo voy manejando, porque están mal, porque la gente maneja mal, porque la gente hace cosas absurdas, rebasa por la derecha, porque la gente va a límites de velocidad que no debe de ir, excede los límites de velocidad, porque la gente hace cosas absurdas, y yo voy bien, y resulta que el responsable me muestra el dedo, la famosa Britney señal, y yo podría, hermanos, yo podría alcanzar a la persona en el carro, podría cerrarmele, podría decirle, ¿qué es lo que te pasa? Bajar un fierro que tengo ahí para quitar las llantas, y a ver cómo nos toca. No me malinterprete, no me malentienda, hermanos, no voy a hacer eso, no lo hago, pero cuando yo digo que yo lo podría hacer, ¿por qué lo digo? ¿Por qué soy un humano? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tal vez no me entienden, pero... Es decir, el hecho de que yo sea pastor, el hecho de que traiga corbata, no significa que yo no puedo hacer algo malo. No hago algo malo porque tengo a Cristo en mi vida, no hago algo malo porque amo a Dios, y porque trato de vivir para agradar a Dios, pero potencialmente puedo hacer cualquier cosa equivocada. Entonces, cuando un hermano que es líder, cae en pecado, y ese hermano es advertido de que no lo vuelva a hacer, imaginemos a alguno de los dos, ¿verdad? Javier o yo, hacemos algo malo y me exhorta el hermano con otros dos hermanos, y vienen y me dicen, hermano, te vimos echándote unos tragos ahí en la feria. No he ido ni a la feria y creo que ni voy a ir porque realmente no tengo nada que hacer ahí, y no hay algo que apele a mi gusto ahí. De hecho, me molesta el ruido y ya ven que hay cinco bandas juntas, ¿no? ¿Se han ido, no? Yo sí he ido, hermanos. Pero no me gusta, he ido como unas tres veces, pero cuando están las cuatro tamboras o cinco tamboras, yo digo, no, me molesta los oídos. Pero bueno, me vieron tomando unos tragos y viene el hermano y me dice, hermano, no lo vuelvas a hacer. Pero yo lo vuelvo a hacer. Me dice, hermanos, es que si lo vuelves a hacer vas a dar más testimonio. Es que, ¿sabes qué? El hermano Luis, disculpa, hermano, te voy a agarrar de patiño, ¿verdad? El hermano Luis era alcohólico, ¿no? No era alcohólico el hermano Luis. No, estoy inventando. Esto es algo hipotético, por favor, no me malinterpreten. El hermano Luis era alcohólico y si te ve tomando, va a ser una tentación para el hermano. No lo hagas. Pero yo insisto. Entonces, es lo que dice el texto. A los que persisten en pecar, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Léalo conmigo. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es decir, el texto nos está diciendo que cuando alguien tiene una actitud rebelde, cuando tiene alguien una actitud de que no quiere obedecer, aunque han hablado con él, aunque han tenido la bondad de decirle que está mal, entonces debe de ser reprendido. Y este mandamiento, hermanos, es un contrapeso con lo que dijo anteriormente. Dice, nuevamente, vamos al versículo 19, que dice, el versículo 19, contra un anciano, dice, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Nuevamente, no vamos a acusar, y yo ya me llevé toda la semana pasada, el domingo, hablando de que no debemos acusar y que debemos de apoyar al pastor, pero cuando el pastor hace algo que está mal o cuando un líder hace algo que está mal, hay que reprenderlo. Pero si ese hermano sigue haciendo lo malo, ¿qué dice la Biblia? Repréndelo delante de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestra iglesia no hay favoritismos, no hay gente especial, todos somos iguales delante de Dios. Quiero que piensen esto, en todos los ámbitos, o no en todos los ámbitos, pero en muchos ámbitos religiosos o políticos, la gente que tiene la preeminencia, la gente de arriba, ¿entienden el término los peces gordos? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los peces gordos son privilegiados, ¿no es cierto? Los peces gordos son intocables. Hemos escuchado, hermanos, y esto es algo que van ustedes a ver todo el tiempo en las noticias, escuchamos de un hombre, y lo hemos escuchado de una religión popular en nuestro país, un hombre que se supone que debería de enseñarle a los niños a amar a Dios, abusó de los niños, ¿sí? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Y después, ese hombre, hombre, porque es un hombre, no es un representante de Dios, ni es Dios en la tierra, no es nada de eso, es un hombre, es un hombre pecaminoso, y cuando yo veo a alguien que hace eso, puedo decir, es un hombre perverso, que está haciendo lo malo, pero ¿saben qué hacen? Lo sacan de ahí donde está, y lo llevan a otro lugar. ¿Sí me están siguiendo? Y cuando lo llevan a ese otro lugar, otra ciudad, otro país, ¿qué hace ese hombre, hermanos? Ustedes digan, lo mismo, la misma cochinada, exactamente, sigue haciendo las mismas cochinadas, y si sigue haciendo eso, lo llevan, cuando ya se quejan de él, lo llevan a otro lugar. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Hemos escuchado, por ejemplo, de gente que está en el poder, que se robó tantos millones de pesos, ¿y ese dinero lo regresa? No, no lo regresa, y ese dinero se lo lleva, y está protegido, y no le hacen absolutamente nada. Ahora, hace poco, hermanos, y hay un líder, de hecho un líder de una iglesia aquí, una iglesia que no es bíblica, o no sé si llamar la iglesia, un grupo que se reúne, que está, de hecho, preso en Estados Unidos, y ese hombre violaba mujeres. Bueno, no sé si llamarle violación, porque lo hacía creyendo que estaban haciendo un servicio a Dios. ¿A dónde llega la tontería de la gente, y a dónde llega la maldad de la gente, engañando a la gente con torpezas como esa? Pero andaba paseándose como si nada, este hombre, antes de que lo agarraran, andaba paseándose como si nada. Quiero decirles, hermanos, que esto no sucede, esto no debe suceder en las iglesias de Dios. En la carta a Timoteo, hermanos, antes del texto que estamos leyendo, en 1 Timoteo 3.15, y léanlo conmigo, dice, para que si tardos sepas, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baloarte de la verdad. Dice que la iglesia, hermanos, es columna y baloarte de la verdad. Y si alguien hace algo malo, y no es juzgado, y sigue haciéndolo malo, entonces ya la gente no puede creer que seamos verdaderos, ¿o sí? Porque la gente va a decir, a ver, ¿cómo? O sea, en esa iglesia aceptan que la gente haga lo que quiera, y en esa iglesia aceptan que la gente haga lo malo y no le dicen nada. Si nuestra iglesia, hermanos, es columna y baloarte de la verdad, debemos nosotros de mantener la santidad. Y por eso lo que está diciendo aquí, la recomendación que le está haciendo Pablo a Timoteo es algo muy serio, porque está hablando de un líder, está hablando de un pastor, pero esto pudiéramos llevarlo al nivel de toda la iglesia, porque debemos de buscar la santidad, hermanos, debemos de ser santos. El verbo que utiliza, de hecho nuestra traducción, hermanos, a mí me encanta la Reina Valera, aquí traigo una versión en papel, sencilla, tengo ahí una en pasta, y puede tenerla de diferentes maneras, pero la Reina Valera 60 me encanta, porque es de verdad una muy buena traducción. Dice el texto, la palabra amartano, que se utiliza ahí, a los que persisten en pecar, y de hecho está en un participio presente, que da la idea de continuidad. Podríamos traducir a los que persisten en pecar, a los que continúan pecando, a los que siguen pecando. Es perfecta nuestra traducción, hermanos, es lo que dice ahí en griego. Cuando alguien ya se le dijo, o sea, ¿por qué voy a seguir haciendo lo malo si ya me advirtieron? Ese es el punto. O sea, ¿por qué? Si el hermano me ve haciendo algo malo, me dice, hermano, no está bien lo que hiciste. Me vieron ahí en algún lugar echándome un cigarro. Hermano, estás dando mal testimonio, o sea, somos hijos de Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Piensa en todos los jovencitos que te van a estar haciendo eso que tú haces, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué yo voy a seguir haciéndolo malo? Si ya me dijeron, me advirtieron, me dijeron, ¿sabes qué? No voy a decir nada, pero quédate entre nosotros, pero hermano, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué voy a insistir y voy a permitir que mi pecaminosidad, que mi convicencia, mi gusto por ese pecado, siga adelante? Cuando ya me advirtieron, ya fui descubierto. La única razón por la que yo seguiré haciéndolo es porque soy un orgulloso, soy un rebelde, que amo más lo que yo quiero que lo que quiere Dios. Y la verdad, esa es la razón por la que pecamos. Porque soy un orgulloso que, aunque Dios dice, no hagas esto, ah, pues te lo hago. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy importante y lo voy a seguir haciendo. No debemos, hermanos, caer en ello. Ahora, la palabra que utiliza cuando habla de reprender, también es una palabra interesante. El enjo es la palabra que utiliza en griego. Y no sé qué pasó aquí, hermanos, estoy viendo, se transformó la presentación en otro tipo de letra. Pero la palabra es el enjo. Y esta palabra, hermanos, es interesante porque tiene diferentes formas en que la podemos traducir. O sea, a los que persisten en pecar este texto, repréndelos. ¿Pero qué es reprender? Bueno, reprender significa reprender. Es correcto. Significa también, ¿qué hermanos? Avergonzar. Avergonzar. ¿Qué significa? Despreciar. Convencer. ¿Cuál es la otra? Repreciar. Repurchar. Censurar. Acusar. Es decir, todas estas palabras se aplican para reprender. Y en la gracia que Dios nos da, y buscando, hermanos, el cambio del hermano, o el cambio de la hermana, la idea es que nosotros podemos usar cualquiera de estas traducciones. O sea, al hermano lo tengo que reprender, o lo tengo que avergonzar, pues a lo mejor lo tengo que avergonzar. ¿Me explico? O lo tengo que despreciar, pues a lo mejor se ha insistido mucho en lo malo y me manda a volar y voy con otros hermanos y todavía me dice, me corre de la casa y me dice, ¿saben ustedes qué? Ustedes no tienen a mí que decirme nada. Yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que quiero. Ah, caray, o sea, ¿no eres hijo de Dios o qué? Pues a ustedes no les importa lo que yo sea, váyanse de mi casa. Pues a lo mejor ahí sí tengo que despreciarle y decir, bueno, él no tiene un valor de creyente, ¿no?, por lo que está haciendo. O lo tengo nada más que convencer y decirle, mira, tu actitud está mal, o le tengo que reprochar lo que está haciendo, o censurarlo, o tengo que acusarlo delante de la congregación. ¿Cuál es la aplicación de la palabra que vamos a usar, hermanos? Con la gracia de Dios va a depender de cada caso, va a depender de la situación que cada persona esté enfrentando. Pero lo que quiero decirles también, hermanos, es que esta sí es una acusación sólida. Decía el versículo 19, que no admitas acusación contra un anciano, contra un pastor, sino con dos o tres testigos. Pero esto es una acusación sólida, ajá, porque tiene una base, porque la persona hizo algo y sigue haciendo algo que está mal. Y entonces se tiene que dar evidencia de lo que está haciendo. Se tiene que dar evidencia de que esta persona está haciendo lo malo. Ahora, cuando estaba yo estudiando esto, yo pensaba, como siempre, hermanos, nos lleva mucho tiempo a estudiar. Hay muchos ángulos de donde vemos nosotros lo que estamos estudiando, vemos diferentes cosas. Pero pensaba, tal vez haya gente que me escucha, a lo mejor desde internet o a lo mejor aquí, que dice, hermano, eso es muy duro. ¿Cómo que lo van a avergonzar públicamente? Oiga, pero ¿dónde estamos si somos hijos de Dios? Pero yo creo que estamos haciendo el énfasis equivocado. Cuando alguien dice, eso es muy duro, ¿sabe lo que a mí me está diciendo? Que a esa persona se le hace más dura o más fuerte la disciplina que el pecado. ¿Sí o no? O no, se me queda miedo como diciendo, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cuál es la razón de reprender a alguien públicamente, de acuerdo a lo que estamos estudiando? Nada más porque se me ocurrió. No. Te tomo de patiño este hermano Osvaldo. Se me queda bien. Ni modo, me dice a ti que te toca. Yo creo que. ¿Por qué yo reprendería al hermano que lo vi fumando? ¿Cuál es la razón por la que yo reprendería al hermano si lo está haciendo? Somos parte del cuerpo de Dios, pero ¿qué ocasiona que yo lo reprenda públicamente o en la iglesia? ¿Por qué lo avergüenzo? Porque la palabra sí lo dice. Porque lo sigue haciendo. O sea, porque yo ya hablé con él, ¿se dan cuenta? Yo ya hablé con él, yo ya le dije, no lo hagas, pero él sigue haciéndolo y lo sigue haciéndolo. Y a lo mejor todavía voy otra vez y le digo, oye hermano, ¿qué pasó? Te dije. Y te volví a ver en el mismo lugar, aventando a uno como dragón, ¿no? Parece chimenea, ¿no? Hermanos, nuevamente, hermano, no lo he visto jamás fumando, no fuma él, no fumamos. Estoy haciendo algo hipotético. No vayan a evitar este video, por favor. Alguna cosa. Estoy tratando de que entendamos lo que... La razón, hermanos. Escuchen lo que digo. La razón de reprender a alguien públicamente es porque insiste en su pecado. En otras palabras, tenemos que reprender públicamente a alguien, no tendríamos que hacerlo. No es necesario. Es necesario que en este momento yo reprenda a alguien públicamente. Mi tocayo, Alejandro, que le diga, ponte de pie y aquí te voy a reprender frente a todos. No. Porque yo no he visto que esté haciendo algo malo. Yo no he visto que insiste en pecar. La verdad, hermanos, todo este tiempo que hemos estado juntos y los veo y convivimos, yo digo, aman a Dios. Es gente que ama a Dios. Están aquí escuchando la palabra de Dios. Me da gusto verles. Y yo no veo que estén haciendo algo malo. Y si ustedes hicieran algo malo y los veo, hermanos, les voy a decir, eso no está bien, hermano. Oye, cuidado con eso. Pero la razón de reprenderlo públicamente es porque insiste en hacer lo malo. Ese es el problema. ¿Somos pecadores, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Todos somos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que no cree en Dios y de los que estamos aquí? Ah, hay una diferencia muy grande. Yo he creído en Jesucristo y aunque sigo siendo pecador, estoy buscando la santidad. Sigo siendo pecador, pero yo trato de estar más cerca de Dios. Y la persona que no cree en Cristo, él no quiere nada con la santidad ni con Dios. Esa es la gran diferencia. Me va a decir, es que eres un hipócrita y ahí en su iglesia también ustedes hacen lo malo. Sí, hacemos cosas malas. Pero ¿sabe una cosa? Buscamos arrepentirnos. Cuando me doy cuenta que he hecho algo malo, a veces puedo molestarme o a veces puedo... Usted cree, hace rato que decía, cuando alguien me levanta el dedo y yo digo, pero, o sea, ¿por qué me haces eso si tú eres el que tienes la culpa? Tú eres el... ¿Cree que no me molesto? Sí me enojo. No agarro, ¿verdad? Como dije, no agarro la barreta que traigo y salgo en busca de la persona. Pero me molesto. Y después en el camino, pues le pido perdón a Dios, ¿no? Y digo, Señor, ayúdame a tener paciencia con esta gente que es terrible, ¿no? Cuando algún vecino pone música y sale a cantar a las tres de la mañana, qué triste fue decir. Y yo digo, pero súper desafinado, ¿no? Yo digo, todavía, ¿verdad? Cantar a Bonito. ¡He podido ayudar! Y digo, ¿por qué grita que lo están matando? ¿Qué le están haciendo a ese pobre hombre? Me molesta, hermanos, yo quiero dormir, ¿verdad? Bueno, al siguiente día tengo que contentarme y perdonar esa situación, porque es una persona que no conoce a Dios. Pero cuando alguien insiste en el pecado, hermanos, cuando alguien sigue haciendo lo malo, tenemos que reprenderlo. Ahora, esta es otra cosa importante. El propósito de la reprensión, ¿cuál es, hermanos? Vengarnos, castigarlo, no. Es corregir, es restaurar. Lo que queremos es que esa persona cambie su actitud para que esa persona pueda restaurar su vida y pueda caminar con Dios. La represión pública, hermanos, va a servir de dos maneras. Una, que la persona entienda que está mal. Una, que la persona comprenda que lo que está haciendo está mal. Y dos, que otros hermanos que lo vean también sientan temor y digan, yo no voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque no quiero que a mí me reprendan. Y aun cuando tal vez sea por temor, pero aun por temor es bueno que la gente de alguna manera obedezca a Dios. Y como pastores, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios para saber cuándo tenemos que hacer estas reprensiones o estas acusaciones o estos avergonzados, despreciar públicamente. Lo cierto, hermanos, es que la iglesia, hermanos, léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice, la iglesia no debe dar nunca la impresión de que se hace de la vista gorda en situaciones de pecado manifiesto. ¿Entendemos esa frase de vista gorda? Si entienden lo que digo, no nos volteamos para otro lado. No tenemos, nosotros como iglesia no podemos dar la impresión, hermanos, de que nosotros como que yo no vi. No, tenemos, hermanos, que buscar ser columna y baluarte de la verdad, y eso requiere buscar esa santidad. Ahora, si no reprendemos, hermanos, ¿sabe lo que hacemos? Estamos animando a la gente a que haga lo malo, ¿sí o no? Ustedes conocen a Leonardo da Vinci, ¿no? Han leído de él, sabemos que fue, pues, muchas cosas, este, artista, astrónomo, inventor, ingeniero, todo un genio. Y él dijo una cosa que me parece muy interesante. Él dijo esto, que no castiga el mal, ordena que se haga. Y es cierto. Fíjense los mamás cuando le dicen a su hijo, este, si sigues haciendo eso, te voy a dar unas nalgadas. Y el niño lo sigue haciendo y no llegan las nalgadas. Ya te dije que te voy a dar unas nalgadas y no llegan las nalgadas. Ya te lo dije. Ahora sí me estás haciendo enojar muy, muy feo. Te voy a dar unas nalgadas. Y nunca le damos las nalgadas. ¿Cuándo el niño va a dejar de hacerlo mal, hermanos? Nunca. ¿Por qué? Porque nunca es castigado. Es que te voy a quitar el carro. Y hasta, a verdad, los jóvenes se la saben y hasta dicen, el viejo o la vieja, siempre dicen lo mismo y nunca, nunca lo cumplen. El que no castiga el mal, hermanos, está ordenando a que se repita, a que se haga. Porque le está diciendo, no va a haber ninguna consecuencia. Como iglesia, hermanos, no podemos permitir que aquí no haya consecuencias. Y por eso yo les digo una cosa, no tenemos por qué andar en el mundo, no tenemos que hacer las cosas que están mal. Lo bueno y lo hermoso de la vida cristiana es que si caminamos con el Señor, tenemos tantas bendiciones que no necesitamos nada en el mundo para que nosotros andemos haciendo lo mal. Por eso, hermanos, busquemos la santidad. Ahora, si un pastor, hermanos, llega a ser reprendido y al mismo tiempo se le quitara el lugar de pastor, fíjense, esto es algo que es interesante comentarlo. El don de pastor no desaparece, ese es un don de Dios que Dios nos ha dado. Pero el oficio como tal, hermanos, no lo puede realizar. Espero darme a entender. O sea, el don que él tiene, lo tiene, o sea, es un don que Dios le ha dado. Pero el oficio como tal, el seguir siendo pastor, no lo puede hacer. Porque de acuerdo a primeras de Timoteo 3, si quieren ir ahí atrasito, hermanos, en el capítulo 3, hay requisitos que debe cumplir un pastor para ser pastor. Del versículo 1 en adelante dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprensible, que no hay nada que reprender. Marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador. Perdón, me brinqué sobre, prudente, decoroso, hospedador. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, si un pastor, hermanos, no cumple con estos requisitos, el don lo tiene. Pero no puede ser pastor, especialmente si es alguien que ha dado mal testimonio públicamente. Ahora, quiero terminar con una idea. Si en algún momento alguno de nosotros es reprendido, hermanos, es reprendido públicamente, y yo sé que va a ser una vergüenza ser reprendido públicamente, yo le digo una cosa, acepte la disciplina y quédese en la iglesia. Algo que yo he visto a lo largo de los años, tengo muchos años predicando, tengo más de 40 años predicando la palabra, hermanos, y algo que yo he visto a lo largo de los años es que hay gente que cuando es reprendida en la iglesia, es disciplinada, sabe qué hace, se va a otra iglesia. Y a veces llegan a otra iglesia y en esa iglesia los ponen a trabajar, son buenas personas en el sentido de que son trabajadores y todo. Pero yo le digo algo, hermano, no haga eso, no haga eso. Acepte la disciplina, acepte el tiempo tal vez que le van a dar, no sé, que a lo mejor usted no puede participar en alguna cosa, y acéptelo para que usted crezca y para que dé evidencia. ¿Qué sucede si nos vamos a otro lado? Que entonces no se completa el ciclo. No sé si me entienden. Yo hice algo que está mal, fui evidenciado públicamente, pero me voy. Entonces los demás van a decir, bueno, ¿y por qué se fue? Y sí se arrepintió. Pero si yo me quedo, hermanos, y pasa el tiempo, y yo demuestro que ya mi actitud es diferente, ya no ando fumando por allá en la feria de San Marcos, ya nuevamente en eso no lo hago, pero ya no ando haciendo las cosas que están mal. Y entonces, ¿saben qué? Los hermanos van a decir, el hermano ya cambió, el hermano ya no está haciendo eso, y yo puedo restablecerme en mi trabajo que estoy haciendo, en mi ministerio que estoy haciendo en la iglesia. Yo le invito, hermano, a que así sea, a que usted acepte, ¿verdad?, que como iglesia es bueno mantenernos, es saludable el mantenernos limpios, caminando con el Señor en santidad, y aun si fuera necesario ser reprendidos, el poder ser restablecidos después de que hayamos cumplido con el tiempo necesario para que demos evidencia. Un historiador antiguo, Eusebio de Cesarea, él dijo que era la costumbre antigua, no está ahí completo, pero era la costumbre antigua que los pecadores arrepentidos fueran recibidos otra vez mediante la imposición de manos y la oración. Y se me hace algo muy bonito que públicamente, vean, él está hablando, este Eusebio de Cesarea, hermanos, nos está hablando de la costumbre, no en los tiempos bíblicos, sino un poquito después, después de los apóstoles, en el tiempo de Pulicarpo, bueno, de gente que vivió después de los apóstoles, y él dice, en ese tiempo, cuando alguien era reprendido y era recibido nuevamente, se le imponían las manos, se oraba por esa persona de una forma pública. Y eso es algo que me hace bonito, ¿no? Porque así como la persona fue reprendida públicamente, ahora la persona se le dice públicamente, ¿saben qué? El hermano está bien, su vida está caminando con el Señor y vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y ese es el propósito, hermanos, de hacer esto, el mantener a nuestra iglesia como una iglesia pura que busque siempre a Dios y que busque la santidad y el amor a Dios. Dios les bendiga, vamos a continuar, hermanos.